¿Qué es eso que estoy viendo, tío? Ah, el cacharro ese me suena. Bueno, y aquí un rato, ¿no? No hay niñiquitos. ¿Solo te ha subido eso el chirimono que te he dado? ¡Qué basura, chaval! Vale, estamos de puta madre aquí. Pero sí, mira para atrás porque va a venir, peña, ¿eh? Seguro. Pero ahora me parecería que no apareciese nadie. ¡Joder! 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 Bueno, de aquí hay que ir. ¿Dónde? ¡Abajo, abajo! ¡Abajo tuyo! ¡Abajo tuyo! Disparo al árbol y le pillo. No sabe que estamos aquí, ¿eh? En cuanto a asome... Yo también le he dado. Cuidado que tiene la Gatling, ¿eh? A ver, escúchame. A ver, escúchame. Me voy a... ¡Viva! Venga, vete, te cubro. Vete a por aquello. Vete a por aquello que me... Sí, bueno, yo le he pillado dos veces. Le he quitado 60 y pico, 60 y pico, ¿eh? Sí, sí, sí. No, tú vete que te cubro. No. Espera, ¿has dejado más legendarias? No. Pues no tenía nada más interesante. Espera, ¿no has dejado nada interesante debajo? Ya, pero... Bueno, voy a... Cúbreme ahora tú. Voy a dar un paseo, a ver si... Cúbreme ahora tú. Voy a dar un paseo, a ver si... A ver, es que no tenía un fusil de asalto. Cuando he pillado el fusil de asalto morado y he dejado la francota azul, que tengo la francota morada. El problema es que no tengo munición, pero bueno. Bueno. Vamos allí, delante, mira. Delante, arriba. Va, puchimbol. Y yo ahí, si estamos dentro del círculo, haría chiringuito hacia arriba, ¿eh? No hay nadie por ahí. Y yo creo que vamos a estar dentro. Yo haría chiringuito, ¿eh? Deja. 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 ¿Qué has hecho a él? Si he construido yo Escúchame, ¿pero para qué construyes eso si he construido yo? A ver, mira lo que he hecho yo Y ahora no tenemos para construir, ¿verdad? Aquí arriba hay que construir, hay que subir aquí arriba Y construir ahí Va, quito, quito, que hay ahí Gente, gente, gente Me cago en la puta, he disparado Cuidado que nos pilla Ramón, ¿eh? Cuidado que nos pilla soaked Sí. Me ha pillado Ramón, ¿eh? Pero va a venir para aquí, ¿eh? Me ha pillado Ramón, pero va a venir para aquí. Tengo altura, le debería de fundir. Estoy nervioso, estoy nervioso. Vale, muerto, 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 muerto. Espera, voy a mirar a ver si puedo usurriar algo. Venga, vamos, vamos. Estoy llorando, chaval, de la tensión. No es broma, ¿eh? Estoy a 98, ¿que me curo del todo? Guardo el comodín. Ya, pero no, 98 vendas no sirven. ¿Dónde? ¿Vale? Sí. No, 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 no. No, no. No, no. Se va a pillar Ramón, se va a pillar Ramón. Capito, ven, ven, olvídate de esos y ven para aquí. Aquí tenemos Ramón, ya ven aquí, ven aquí, ven aquí, me voy a intentar curar. Ramón, ya ven aquí, ven aquí, ven aquí. Qué bien, chavito, qué bien. Vamos, vamos, 5, 5, chavito, 5. Venga, vamos para arriba, vamos a construir, tío. Vamos a construir. ¿Para dónde vas que hay que construir, tú? ¿No crees que es mejor construir? Bueno, ven aquí, ven aquí, vamos aquí, vamos aquí. Aquí estamos bien. Mira, ahí está, ahí está. Chapito, no te asomes, no te asomes. Vale, vamos a aguantar un poquito. Espérate, voy a poner aquí una trampa. Trampa. No puedo, no puedo. Ahí va, ahí va. Ahí va hacia dónde va Ramón. Importante. Venga, a ver, a ver si tenemos suerte y vienen para aquí, tío. Me da de jugar, tío, me da de jugar. Me la juego, construyo, no lo suelo y pongo en la trampa. No me da porque el puto coche está en medio, tío. Tengo que moverse, pero... No, no, tuve que moverse allí, corre. Aquí. ¿Dónde hay que ir? Hay que ir para allí, tú. Vamos a salir. No tan mal. Corre. Llegamos primero. Vamos, súbete arriba, súbete arriba. Me cago en dios, sube arriba. Vale, pues espérate entonces. Sí. No, por lo menos. Vamos. Están arriba, eh. Están arriba. Bueno, tú aguanta ahí. Sabemos que por abajo no nos pueden llegar. Que salten. O que hagan algo y en cuanto hagan algo, les disparamos. Están bajando, están bajando. Están bajando, está bajando. Venga. Vamos. Vamos. Que buena, tú. Máquinas Máquinas